Nací en San Juan de la Maguana, son mis padres Octaviano Mateo, ya fallecido, mi madre Nicolása Valdés. Tuve una infancia muy buena hasta donde yo recuerdo. Nosotros somos 11 hermanos y teníamos una relación, o tenemos, una relación muy buena. Y durante mi infancia solamente me dediqué a estudiar. Recuerdo que antes de ir a la escuela me alfabetizaron mis hermanas mayores. De mi infancia recuerdo muchos aspectos positivos, sobre todo la crianza de mis padres, el amor, la parte espiritual que nos inculcaron. Y las relaciones afectivas y de hermandad que llevábamos todos mis hermanos y que aún al día de hoy la llevamos. Tenía mis amigas con las cuales siempre me reunía y compartíamos muchos momentos agradables. Siempre interactuábamos, éramos niñas del barrio en donde todas vivíamos comunicándonos, todas estábamos cerca una de la otra, pendiente de los estudios. Nos buscábamos para ir a la escuela. Mis estudios primarios, los primeros tres años, los realicé en la Escuela Enriquillo del sector Quijadaquieta. Luego ya cuando pasé a cuarto de la primaria, tuve que trasladarme a la Escuela Mercedes Consuelo Matos, dado que la Escuela Enriquillo solamente llegaba hasta el tercero de primaria. Ya en la Escuela Mercedes Consuelo Matos, cursé hasta el sexto de la primaria. Luego entonces, ya cuando paso a séptimo, me inscribo en el Liceo Secundario Pedro Enríquez Ureña. Cuando pasé a tercero del bachillerato, ya me inscribo entonces en el plan de reforma en el bachillerato técnico en enfermería. Con esto, quiero decir, no repetí ningún curso, hice el bachillerato en el tiempo récord. Y cuando me gradué de bachiller técnico en enfermería, fui reconocida por algunas instituciones de la localidad, ya que obtuve las mayores calificaciones. Recuerdo que durante la graduación del bachillerato, se acercó una persona del Club Rotará y me entregó un sobre como reconocimiento a las calificaciones obtenidas durante el bachillerato. Ya luego, cuando yo abrí, cuando llegué a la casa, que abrí el sobre, el sobre contenía un billete de 50 pesos, que para ese entonces era una cantidad de dinero significativa. Sin embargo, también recuerdo que antes de seleccionar el área, yo tenía una compañera que me insistía para que nos inscribiéramos en educación, en magisterio, mejor dicho. Que en ese momento se impartía en la urania montaz. Y yo le decía que no, ahí establecimos un poco de dilema porque ella no quería separarse. Yo le decía, no, yo me voy al bachillerato técnico en enfermería. Porque yo pienso estudiar medicina. Pues después, ambas no decidimos porque queríamos seguir juntas. Pues yo logré influenciar en ella y ella se inscribió también en el bachillerato técnico. Tan pronto me gradué, una de mis hermanas comenzó a estimular y a preparar todo para que yo me inscribiera en la universidad. Y así ocurrió. Ya en diciembre yo tenía toda mi documentación. Incluso estaba inscrita en la universidad. Pues en febrero, recuerdo, inició el semestre y yo me fui inmediatamente. En la universidad también obtuve buenas calificaciones. Hice la carrera en el tiempo récord. Yo era amante a los estudios. Recuerdo que allá ya dirigí la Asociación de Estudiantes de Enfermería para ese entonces ASODEM. Fui miembro del claustro universitario y mis calificaciones eran buenas. Las maestras de mi área me tenían mucho aprecio, mucho cariño, porque ellas decían que yo era una estudiante muy dedicada. Repito, la carrera la hice en el tiempo récord. Me gradué en febrero del 86 y tan pronto me gradué, pues retorné a San Juan de la Maguana. Cuando retorné aquí, comencé a trabajar en la Escuela de Enfermería para la Formación de Auxilares de Enfermería, SENAEN. Y luego ingresé al sector público, iniciando las labores en el Hospital Doctor Alejandro Cabral. En medio de mi trabajo, una de las compañeras de Santo Domingo me llamó para informarme de un curso que se iba a iniciar en la Universidad CDP sobre capacitación docente para la enseñanza de enfermería. Pues decidí inscribirme en el curso, tuvo una duración de tres meses y viajaba de madrugada. Recuerdo que ya los sábados, los viernes, o mejor dicho los sábados, porque era la madrugada, a las 12 de la noche ya yo estaba lista para que pasaran a recogerme a la una de la madrugada. Pues así hice el curso. De ahí en adelante me animé y continué entonces la capacitación ya de diplomados, cursos, talleres. Yo trataba de participar en todo lo que humanamente podía hacer en términos de la capacitación. Luego hice diplomado en calidad de la atención y desarrollo de la enfermería, hice especialidad en administración y gerencia hospitalaria, hice maestría en enseñanza superior, me capacité en El Salvador, en el área de salud familiar comunitaria, o sea que he participado en los, en congresos, la primera seccional de la Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas, para ese entonces la estructuramos nosotros aquí y yo inicié como delegada. Y en la parte educativa y en la parte social he interactuado con el personal de enfermería de casi todo el país. Entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2004, mediante concurso de oposición. En el mismo tuve que agotar una serie de pasos. Ya luego contratada, inicié impartiendo algunas asignaturas como administración y liderazgo de enfermería. Quiero destacar que la enfermería es una de las disciplinas que nos da la oportunidad de poder interactuar con los seres humanos, de poder tener recompensa espiritual desde el punto de vista de hacer bien. La herramienta fundamental de la enfermería es el cuidado. Un cuidado que debemos proporcionar de manera empática, un cuidado que debemos proporcionar de manera holística y humanizada. La enfermería es una de las piedras angulares en la sociedad y en el mundo, ya que el rol de la enfermera está estrechamente vinculado al ser humano. Y como ser humano hay que proporcionar todo el cuidado, toda la atención que amerita ese paciente. Quiero también destacar lo importante de estudiar enfermería. Enfermería es una profesión que ofrece una gama, un abanico de oportunidades, porque no solamente se desarrolla desde el ámbito asistencial u hospitalario. Se desarrolla en cuatro grandes áreas, como son el área administrativa y gerencial, el área investigativa, el área docente y el área asistencial. Entonces, eso permite que la enfermera profesional pueda insertarse en diferentes ámbitos laborales. Existen brechas que le dan la oportunidad a los egresados de enfermería de poder obtener un espacio laboral tan pronto se gradúan.